La ley relativa a las medidas a adoptar para avanzar en la igualdad en el deporte femenino. El grupo proponente ha sido el Grupo Parlamentario Mixto y tiene la palabra la señora Fernández Dávila. Gracias, señora presidenta. Ser la mejor ultrafondista española no le da para vivir, sino todo al contrario. Su osadía le cuesta 13.000 euros al año y sacrificar sus vacaciones. Esto es como titula una entrevista que hoy aparece en un diario de Galicia a la deportista Cristina González. Después, evidentemente, de una serie de respuestas de esta importante deportista que deja claras las dificultades que tienen las mujeres o que tenemos las mujeres para practicar deporte. Hay una pregunta que se le hace a esta mujer y es que si del deporte se puede vivir. Y la respuesta es que depende del país. Se puede vivir muy bien. Si fuera francesa, alemana, rusa o italiana, estaría becada y tendría un dinero importante con las marcas que tengo. Pero en España es un poco complicado. Traigo a colación esta entrevista porque, curiosamente, aparece hoy mismo en este medio de comunicación. Y es una demostración de las grandes dificultades que tienen las deportistas de todo el Estado español para la práctica del deporte en las diferentes disciplinas. Nosotros, cuando presentamos esta proposición o de ley, lo hicimos, después ya de tratar este tema en la subcomisión del deporte, que elaboró un documento y que el bloque nacionalista galego presentó unas propuestas para añadir al documento, que quedaron incorporadas y que estaban justamente relacionadas con esa discriminación, con esa desigualdad existente en el deporte en general, esa discriminación, esa diferencia de género que existe. Pero, como digo, cuando presentamos esta proposición o de ley, fue después de ver un programa en la televisión pública, en documentos TV, donde se recogía la situación, en este caso, de las mujeres que practican el deporte del fútbol. Nosotros no solamente nos quedamos en ese programa y en lo que en ese programa vimos, sino que contatamos, por lo tanto, también con muchas de estas mujeres que están realizando este deporte. Y, efectivamente, pudimos comprobar que lo que se decía en el programa no solo era cierto, sino que era poco en comparación con la discriminación que estas personas están viviendo. Y una situación que, a pesar de que la Real Federación Española de Fútbol organiza varias competiciones femeninas, entre ellas una superliga que es equivalente a la primera división masculina, sin embargo, las mujeres que quieren dedicarse a este deporte, sobre todo de manera profesional, se encuentran con un camino lleno de dificultades y son pocas las que siguen adelante. Había un ejemplo que se demostraba en este documental y también que nos han trasladado asociaciones de mujeres deportistas. Es que, por ejemplo, en el caso del fútbol se dio la circunstancia, pero no como anécdota, sino como una cuestión prácticamente cotidiana, que un club quiso fichar a una jugadora de fútbol, en este caso brasileña, y cuando se solicitó a la Federación de Fútbol Española, la correspondiente profesional o se obtiene como respuesta que esta estaba reservada exclusivamente a los hombres. Esto, evidentemente, hace que exista una realidad en que las jugadoras se mueven en una ilegalidad, digamos, tolerada para que puedan ser fichadas por los clubs. Y estos, para poder compensarlas de alguna manera, tienen que hacerles contratos de limpiadoras, buscarles trabajos ficticios o pagarles con dinero negro. Por lo tanto, como decimos, una realidad ilegal, independientemente de que sea tolerada, pero que evidencia también, además, la desprotección de estas mujeres para practicar este deporte y, además, dedicarse como profesión al mismo. Por eso, nosotros presentábamos esta proposición no de ley y, en la misma, además de exponer el gran sacrificio que tienen que hacer las mujeres que quieren dedicarse al deporte del fútbol, también hablábamos de otras disciplinas que, aunque le reconocemos una mayor consideración, tanto en lo que puede ser la disciplina del baloncesto, balomano, la natación, remo, etcétera, que tienen un reconocimiento que, incluso, pues existen unos campeonatos internacionales, incluso son disciplinas olímpicas, pues, a pesar de todo esto, también siguen con esta discriminación que estamos exponiendo de las futbolistas, porque, aún con esa, digamos, legalidad contratual, pues los niveles económicos de la contratación siguen siendo muy, muy diferentes a la de los varones en estas mismas disciplinas. Y la demostración que nosotros hacíamos al inicio de esta intervención con la entrevista que se le hace a esta deportista gallega, Cristina González, en el día de hoy, como digo, es la demostración de que, a pesar de que se ha hablado mucho de estos temas de estos temas de discriminación de género en el deporte, de que, a pesar de que se han hecho cosas y que se han elaborado documentos, incluso se ha mejorado la legislación, la discriminación sigue existiendo. Somos conocedoras de que, después de este documental, y en concreto en lo que a las mujeres futbolistas se refiere, se han dado pasos. También hemos tratado este tema en su momento en esta comisión como una pregunta al Gobierno y, por lo tanto, sabemos que se han movido cosas y que se han incorporado al reglamento de la Federación un nuevo apartado H en el que se reconoce también el derecho a la profesión de las jugadoras de fútbol, es decir, al fútbol femenino. Pero, señorías, al margen de que se hayan dado estos pasos positivos, nosotros seguimos teniendo conocimiento de que, en la práctica, la discriminación sigue existiendo. Y, por otro lado, la discriminación generalizada en la práctica del deporte. Por lo tanto, nos parece muy oportuna la proposición no de ley que presentamos y también nos han parecido oportunas las diferentes enmiendas que han presentado otros grupos parlamentarios, como el socialista y el popular, y que, evidentemente, vemos con agrado para llegar a una transacción que le haremos llegar a la presidencia en su momento, porque espero también la exposición de los grupos en la defensa de esas enmiendas para tomar la decisión. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señora Fernández Dávila. Y, efectivamente, de acuerdo con los grupos enmendantes, con aquellos que han presentado enmienda, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, la señora diputada, señora doña Concepción Bravo. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a apoyar esta proposición no de ley, evidentemente, primero de todo, porque nos parece justo y para conseguir el cumplimiento de lo que dice la Ley Orgánica 3-2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, donde se dice claramente que el Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y los de decisión. Y lo hacemos con todo el entusiasmo posible, porque incluso el propio Gobierno considera que el deporte es un ámbito donde siguen existiendo desigualdades por razón de género y en el que es necesario aumentar el conocimiento sobre los diferentes aspectos de la actividad femenina deportiva y fomentar su práctica. Está claro que las desigualdades existen y con los estereotipos son muy difíciles de eliminar, muy difíciles de salvar. Si analizamos los hechos que por parte de la diputada proponente han quedado muy claros en concreto en un aspecto que ella ha dejado claro que conoce, hay unos datos muy relevantes. Es evidente que la mujer deportista es menor el número respecto a los deportistas masculinos. Es evidente que hay unas desigualdades en cuanto a los sueldos, no solamente en cuanto a los sueldos, sino otra cosa que nos parece una discriminación todavía mayor en cuanto a la forma de contratación. Hay desigualdades en cuanto a la resonancia pública de los eventos protagonizados por mujeres deportistas, es decir, por su valoración en los medios de comunicación. Es muy importante que todos los medios de comunicación, Internet incluido en este momento, tomen conciencia de la situación de la mujer y le den el tratamiento que realmente merece la mujer, en este caso, la mujer deportista. Las niñas, las adolescentes, no tienen unas referentes de deportistas femeninas, es decir, incluso las niñas, en un tema tan claro como es el ciclismo, no quieren ser Joane Somarraba, prefieren ser contador. ¿Por qué? Sencillamente porque contador tiene una proyección mediática, porque es un hombre muy visible. También pensamos desde el Grupo Parlamentario Popular que falta respeto a la hora de transmitir determinadas noticias. Y en el caso de la mujer deportista, por desgracia, se prioriza el lado más frívolo antes que resaltar su técnica o su profesionalidad, o de analizar eso que estas mujeres están dejando en el camino, eso a lo que estas mujeres están renunciando por abrir una puerta a las generaciones futuras. Por ello, es un tema que creemos que desde los medios de comunicación, además lo dice la sociedad española, el tratamiento de la mujer deportista en los medios de comunicación es injusto y discriminatorio. La población considera que los medios de comunicación dedican mucha más atención al deporte masculino que al femenino. Por otro lado, la consideración social de los deportes femeninos dista considerablemente de tener el valor de los masculinos, hecho que se ve reflejado en la diferencia respecto al refuerzo social y económico, en la escasez, como ya he mencionado, de modelos femeninos y en la no consideración de estos deportes femeninos como profesionales. Es decir, ahí hay una lucha que hay que seguir, una lucha que hay que seguir adelante. Es evidente que el tema que nos ocupa hoy, el fundamento de esta proposición, como ya he mencionado, esa diferencia no solo en las remuneraciones económicas, en este caso de las futbolistas, en función de si son hombres o mujeres, es tremendamente desigual. Y todo esto viene dado, en muchos casos, por la falta de apoyos políticos, por el desinterés de los medios de comunicación y los esponsores por los deportes practicados por mujeres. Y, por último, y para terminar brevemente, evidentemente la mujer no está en la toma de decisiones en el mundo del deporte. Es decir, la presencia de la mujer en la dirección, organización y gestión del deporte es prácticamente nula. La mayoría de los puestos de responsabilidad en el marco de las federaciones están desempeñados por hombres, lo que nos lleva a pensar que la gestión del deporte sigue en manos del mundo masculino. Y, de nuevo, también en este apartado, hacen falta medidas para la incorporación de la mujer, no solo a nivel de participación, sino también en el de la toma de decisiones. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señora Bravo, también por su agilidad y por su brevedad. Y tiene la palabra el siguiente grupo enmendante, el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado señor Méndez. Muchas gracias, presidenta. Antes de nada, agradecer al grupo proponente y al Partido Popular la voluntad de acuerdo que han tenido a la hora de llegar a esta transaccional. Y coincidir en el fondo todos, ¿no? La equiparación de los derechos de la mujer en el ámbito deportivo es un interés común. Romper con una tradición machista de la concepción del deporte ha sido uno de los principales objetivos de este Gobierno y de este grupo parlamentario. Así lo refleja el Manifiesto por la Igualdad del Deporte, el Plan A+, D, que tiene un apartado específico referido a la igualdad, el convenio entre el Ministerio de Igualdad y Radio Televisión Española o, como ha señalado la proponente, la subcomisión del deporte profesional de la que además tuve el honor de formar parte, donde también se hacía referencia a la necesidad de igualdad de trato en el deporte. Por lo tanto, compartimos la necesidad de ahondar en el camino ya iniciado, porque creemos que además está dando buenos resultados. De hecho, a iniciativa de este grupo parlamentario, la comisión de RTVE, al que sumaron el resto de grupos parlamentarios de la Cámara, se instó al Gobierno a aumentar en la televisión pública las horas de emisión de deporte femenino. Porque es cierto que desde el 2009 al 2011 se ha incrementado un 33% el tiempo de emisión, pero seguimos creyendo que es necesario que sigan aumentando. ¿Por qué? Porque hay más de 1.600 medallistas desde el 2002 que se merecen ese reconocimiento y porque tal y como señalaban los anteriores comparecientes, el artículo 28.1 de la ley de igualdad habla de la equidad y el tratamiento de la mujer en las retransmisiones deportivas. También tenemos que alegrarnos de que no existe discriminación en las becas a lo que concede el Consejo Superior de Deportes y que además se haya mantenido a partir de estos ocho años las becas durante el embarazo y la maternidad, cosa que antes nos hacía y también coartaba la carrera de deportistas profesionales de alto nivel en nuestro país. Todo esto nos indica que vamos por el buen camino, pero es que comparto, tal y como decía ahora mi compañera del Partido Popular, que la presencia de mujeres en cargos directivos, aunque ha aumentado en este periodo de tiempo, sigue siendo insuficiente, pero también hay que señalar que existen líneas de subvención específicas para las federaciones que tienen entre sus miembros directivos a mujeres. Amén de la creación de una comisión mujer y deporte entre el COE, el Consejo Superior de Deportes y el Instituto de la Mujer. Por último, y respecto a las federaciones, hay que señalar que el 69% son sumado al manifiesto Mujer y Deporte que busca la integración efectiva de la perspectiva de género en el desarrollo de sus competencias. Y en lo referente al fútbol, y gracias al trabajo de asociaciones de fútbol femeninas, al Consejo Superior de Deportes, al Ministerio de Igualdad, se ha conseguido que se haya creado una licencia de fútbol profesional femenino en julio del año 2010, que equipara con la masculina y que además encontrará reflejo en la futura ley del deporte profesional, cuyo texto girará en torno a las conclusiones de la subcomisión de la que salió de esta Cámara. Por lo tanto, eliminar cualquier tipo de discriminación por género es el objetivo del Gobierno y de este grupo parlamentario. Por eso hemos presentado una enmienda en que ponemos en valor el trabajo realizado, pero en el que pedimos y demandamos que sigamos ahondando en esta senda. Porque mientras que haya iniciativas como esta, querrá decir que la desigualdad sigue presente y el objetivo de este grupo es que tipo de iniciativas no tengan cabida en un futuro. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Méndez. Iniciamos ahora el turno de fijación de posiciones y, como no veo al señor Tardá, tiene la palabra por tres minutos, como me acaba de decir la vicepresidenta, el señor Aguirrechea. No la va a usar. La señora Pillén. Tiene tres minutos, señora Pillén. Muchas gracias, señora presidenta. La iniciativa presentada por el Bloque Nacionalista Galego pretende impulsar distintas medidas para avanzar en la igualdad en el deporte y, a nuestro juicio, describe tan solo una de las distintas situaciones discriminatorias que aún hoy en día sufren las mujeres en este mundo hasta hace poco masculino masivamente. La evolución que en las últimas décadas ha experimentado la participación de las mujeres en el deporte es, sin lugar a duda, positiva. Ahora bien, no podemos negar que en estos momentos su equiparación con el deporte masculino es un objetivo aún pendiente, de ahí que nuestro grupo parlamentario sea sensible a la pretensión de esta proposición no de ley. El deporte femenino necesita nuestro apoyo y, de hecho, se han llevado a cabo muchas iniciativas para avanzar en la igualdad en el ámbito deportivo, tanto a nivel local, en el ámbito autonómico, en el ámbito estatal y en el internacional. En este sentido, es interesante recordar algunas de las recomendaciones de las distintas conferencias que se han celebrado sobre esta cuestión. Por ejemplo, la cuarta conferencia mundial de Kumamoto, celebrada en 2006, en donde se trató, entre otros aspectos, de la necesidad de romper con determinados estereotipos de género en el deporte y también de las jerarquías, trabajando para conseguir la paridad en cuanto a oportunidades, respeto, representación, remuneración y premios. En definitiva, trabajar en todos los ámbitos necesarios para conseguir una mayor visibilidad de la mujer en el deporte. Por esto, valoramos positivamente la iniciativa que nos ha presentado el Grupo Mixto, así como también las enmiendas que han presentado tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista. Y valoramos también, muy positivamente, el esfuerzo que han hecho para llegar a una enmienda transaccional que recoja los distintos aspectos y las distintas sensibilidades de las propuestas de cada uno de estos grupos. Una enmienda transaccional cuyo texto ha tenido la amabilidad de pasarnos y a la cual vamos a votar afirmativamente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Pillén. Damos por terminado.